Bueno, esta vez traigo de Outlook y bueno, esto es lo que sale antes de iniciar cualquier tipo de misión, he jugado un par, dos o tres y nada, nos podemos aquí equipar diferentes poderes y tal no tengo casi nada porque acabo de empezar y las armas yo pensaba que las tienen una cosa que se llama Ingenios, que son como cosas para chetarlas y así pero yo pensaba que cuando tú terminabas una misión y la llevabas encima y volvías y salías con ella, pensaba que la creabas permanentemente que esto era como una animación desproducable, pero es que de momento lo que he jugado no es así y yo juraría que, bueno ya empezaste la misión, yo juraría que la otra vez que yo jugué porque esto como lo he empezado dos veces y también las dos he jugado nada, dos o tres misiones entonces, la otra vez yo juraría que era como estoy comentando que tú te vas a hacer una misión, cargabas las armas, volvías y las tenías allí permanentemente con los poderes, etc. pero esta vez veo que no, así que no sé si se me ha jugado el juego, si he hecho algo mal estoy jugándolo con el mando porque me han comentado que es uno de los que mejor soporte tiene para el DualSense y tal y como no juego casi, con este mando quiero probarlo más a fondo y tal, así que sin más eso se escucha por el mando, pero el tapo del mando es lo que dice Juliana ¿Veis? Bueno, igual se escucha abajo que no se escucha, pero bueno, dejo así que nada, estoy un poco en el salón jugándolo en la tele 4K y tal y voy a enseñar también los detalles gráficos, que seguramente no los cambie vale, muy bien vale, esto es la resolución, que sería prácticamente 21 a 9, como las del cine, como 3590 x 1080 el reflex, para nada, para recibir input lag, el brillo y la gama están, bueno, esto no existe a default, esto está casi a default, a 2 a 18 creo que está, que es casi a 2,2 el DLS es en rendimiento y creo que el ray tracing está deshabilitado y muchas cosas están en muy alto y tal, pero no... se me han deshabilitado, yo creo que un par de opciones, yo creo que es... pero bueno, lo que sea ah, y el burn lo tengo activado, bueno, igual con mando no viene mal y aplicar ajustes, no cambia nada, pero sale como si lo se hubiera cambiado y bueno, voy a despejar lo del accessburner, hay un momento, pero ahora lo voy a quitar porque no me interesa en esta tele no me interesa tener muchos elementos estáticos para los quemados que producen al ser OLED y no he encontrado opción del HDR, lo cual me ha sorprendido y nada, sin más vamos para allá, lo que más me jode es que he tirado un arma ahora está meando, así que lo matamos con sigilo apretando un botón he tirado un arma que era sigilosa de cojones y era muy... muy útil tenía más rendimiento cuando lo estaba grabando entre... ahora si soy un poco manco también tiene que ver que estoy con el mando ya digo vale, ¿esto es igual que esta? si, es un molinillo igual que el que tengo se llama así el arma y cuando no estaba grabando entre que tenía... entre que la grabación quita frames y el RTX Voice también pues se nota, ¿vale? esto me iba a caer... bueno igual también es la fase por la nieve y tal pero... hace un rato que... que he estado jugando... bueno hace nada en realidad y... iba más estable ya digo, ¿eh? tampoco tenía el indicador de frames vale, los enemigos... tienes una opción, mira, para fijarlos... hostias, una francotiradora... una pistola... mmm... pues yo quiero a francotiradora así que... hostias, que hay un tercero ahí... vamos a... esperar un poco y tal... igual ese... si viene para esta zona... o a la caída... no sé si se amortiguará... vamos a probar... vale, están los tres... y como tengo metralletas igual no beneficia... el combate a corto... estoy... sí, estoy tumbado... y voy a ver un botón para hacer esto... para asomar así un poquillo... mirad, es que me estás viendo... se está cargando ahí el indicador... ah, cuando apuntas también haces un poco esto... es que... quiero... quiero... quiero ver cómo es esa arma... está... está muerta, ¿no?... después también tienes como un dash al apretar el... el stick... para un lado y tal... y... y a matarlo a melee... ah, vale, que los he matado... pensaba que estaba todavía vivo vivo... vale, pues la que... esta... esta me gusta, pero... bueno, ya está así con... tribunal se llama... a ver qué tipo de munición tiene... diferente... pero usa la misma munición... ah... esto que es... que es automática... no... pero sin más... vale, era franco tirador... el franco tirador estaba... creo que aquí, ¿no?... cuando lo he matado... molinillo... tribunal... ¿dónde está?... a ver, que todo esto lo he hecho por una puta sniper... no me jodas... que no... que ahora no está... porque a veces creo que desaparecen las armas y otras creo que te deja cogerlas... vale... ah... esto sin más para hacer ruido... bueno... esta arma con... la de molin... bueno... esta sí que la quiero... la que no quiero es... ah, vale, tengo la tribunal... pues no lo sé... no sé... no sé dónde estará... ah... igual es lo que he dicho... igual ha desaparecido... así que mira... vamos... para el punto ahora... voy a mirar ya... voy a mirar a ver si aquí hay algo... ya que... no parece que haya ni dios, ¿no?... el FOV creo que lo tengo en 80 o 90... pero bueno... como es el Terawater más amplio... pero no se ve ni dios... por aquí... igual... a ver... eso está... 103 metros... mucho... esto juego muchas veces... tiene varias rutas... así que voy a... mirar a ver si por aquí hay... a ver si puedo llegar al punto... ya que he hecho... he matado varios... igual por aquí hay algún túnel... no aparecen... de hecho me estoy alejando yo creo... no sé si se podrá dar un rodeo... esto tiene mapa, ¿no?... para empezar... o no tiene mapa... de modo foto... es que igual no tiene ni mapa... mira... a ver por donde quiere y ya está... o sea... esto igual es para otras cosas... si puedo volver, ¿eh?... porque igual al haberlo metido por aquí... con el doble salto... igual a ver la puta risa... ¿qué es esto?... no hay nada... no hay nada de hacer sonido... vale... aquí te sacan munición... las máquinas... si no tengo mi escopeta... bueno... al menos recargo esta... el par de tiros que he usado... no... bueno... igual si se podía, ¿eh?... pero... pero bueno... va, si son dos... ost... ostia... es una... me ha visto la torreta... es la primera vez que me pasa, ¿eh?... en lo poco que voy... bueno... se pueden hackear... bueno... vamos a probar la pipa... pero no... yo no la quiero... por aquí había una escopeta, ¿no?... sí... diferente munición... ostias... ¿qué?... me ha matado... desde ahí... yo no la veía bien... y... no sabía que pegaban tantísimo... lo que no sé si pueden reventar... porque hasta ahora... claro... la seja que ha... a ver si petan... por probar, ¿eh?... ya... ya que está bien, ¿no?... sé que le pueden hackear... pero quiero probar... igual... sí... pero les cuesta mucho... bueno... ya que les hemos alertado... vamos a aprovechar... bueno... pero es que aquí la torreta... antes me ha dado... mira... voy a... voy a pasar poco a poco y a hackearla... este es tu cuerpo que se queda ahí como... vibrando... es que... a ver... L1... no... es que no... no... a ver... pues vamos a... de aquí no hackea, ¿no?... sí... ah, vale... aquí no tiene ángulo de darme... ¿Eso interrumpe el hackeo? no... la hackeas igualmente... vale... por aquí había alguien, yo creo... ¿estoy ciego o...? o no se les ve... vale... están por detrás... pero puede que de arriba también haya alguien... este juego creo que es de dificultad única... porque yo no he elegido ninguno... no... no he elegido ninguna que yo sepa... igual es de... igual es porque reiniciar el juego... y una cosa que me toca mucho... los juegos es que... no... se escucha muy cerca... como si estuvieran... eso no es, ¿no?... no... no... eso no es un enemigo... no... estoy apretando el botón de escaneo... parece que me están escuchando... pero que no me ven... pero es que... sí... estarán seguramente ahí... si se les escucha... los pasos... está en arriba casi seguro... me... me da cosilla... porque igual ahí... cuando más... cuando me adelante... me pueden joder... me pongo aquí atrás y ya está... pero aquí no hay ninguno, ¿no?... esta está cargada, ¿no?... que por esas zonas tampoco parece... Cristian... mira que les den... ah, vale... con... pero desde aquí no se puede manipular, ¿no?... desde arriba igual... mira... desde aquí... vale... ya está abierta... aquí no hay ni dios tampoco... vale... ppb... ¿dónde está el ppb?... vale... vale... aquí pues... lo bueno es que tú no leas esto... tú sales... y te pone como... un resumen... vale... pues sin más... ahora hay que volver a Updan... que es donde... espera... yo... creé el ppb... por tanto... está en mi casa... está en mi casa de Updan... esto que es una escopeta igual que esta... sí, pero... mejor... con alguna mejor... imagino... y... esto es algún... vale... un ingenio... para chitar algún arma... o para ti... o sea... y... vale... la ponía aquí a reproducir... bueno... no dice nada... ah... vale... hola... soy... muchas gracias... a nuestros... benévolos inversores... por sus contribuciones... al programa... y... os... lo agradece... del corazón... para... nuestros... afiliados... que... pepe de seguridad... normal que esta gente... me quiera muerto... joder... veis... dice una frase o algo... pues si no te has enterado... o... o... a modo de resumen... un momento... hay por aquí... otro documento... para... ah... vale... para curarme... sin más... vale... vale... sin más... después también se te guarda la información... yo no estoy prestando mucha atención a la historia... no puedo... ah... vale... no... no... mierda... bueno... da igual... ah... las torres hay que... y consumen batería... no sabía eso... vale... vale... se puede desactivar... no... hay que... vale... hay... y... voy a darle a llevar... vale... a llevar la torreta... para desplegarla... si... si tal... pero... eso era... creo que... era todo... o sea... estaba más tiempo... con lo de la sniper... que haciendo... la misión de por sí... ups... que me caigo... a ver si puedo ahora subir por... pues... posiblemente no... igual me he metido en un lío... al haberme caído... ah... no... vale... mira que vienes... dónde... dónde está... ah... mira... se puede hackear... y... para qué es... ah... para ir una distracción... me da igual... vale... entonces... pero hay que ir por otro lado... entonces... mierda... el agua te hace daño... y... la poca profunda... la muy profunda... te mata directamente... a ver... voy a activarla... mierda... quiero... quiero hacerlo... vale... igual... ah... mierda... se me olvidaba eso... que hay que... que las armas atascan... lo malo es que hay ahí también enemigos... ¿esos son enemigos? o es otra cosa... ah... vale... ostia... es que no estaba cargada el arma... ya que soy gilipollas... los enemigos van... a veces se quedan muy parados... y menos mal... eh... porque con... mando y tal... perder mucho tiempo... eh... desatascando esa mierda... esperemos que no haya muchos más enemigos... porque con esto no puedo... ostias... no te puedes girar... como con... ratón... y... como hay alguno por ahí... escucha la música como si estuviera... pero es que yo no tengo ni puta idea de dónde está... bueno... vamos a cargar... esta, ¿no? vale... ya está cargada... a ver si hay vida por aquí... me están pillando por todos los lados... suelo jugar con más sigilo y cuidado... pero bueno... esto es vida... seguro que por aquí... lo que no me gusta nada... jugar con... bueno... esto es el... que no te puedes ni mover... no... igual va directo a recoger a la mano... oye... no hay ni Dios... y por aquí tampoco pues he hecho aquí te deja meter un código que ya estaba encontrado y ya acaba aquí en el mismo lado por el que has entrado y ya está y ya está